Yo estoy jodido Uno de nosotros debe llegar wey Que me agarren mi pala si mi amor Uno de nosotros debe llegar wey, a la puerta Ahí viene, ahí viene Súbase aquí, súbase acá Súbase, súbase, súbase Ay wey Ay cabrón me mordió Es tu trabajo, es tu chamba Tomás Es tu chamba Mátalo cabrón Que hace Tomás wey Mátalo wey Mátalo wey Dale Tomás Dale Tomás Héroe, héroe, héroe Ay a huevo, a huevo Hibra verga Monster Hunter wey, Monster Hunter Es tu chamba Tomás Si Tomás ahí todo Me estoy pillando Me voy a buscar las cosas To exhaust a wey Ay Graves a madre wey Sale no se suspicen a este hombre Muy bien Graves a madre wey Graves a madre wey